Qué tal amigos, estamos acá para hacer un trabajito que consiste en sacar un cable canal por acá, probablemente por la línea de la junta para poner tornillos, así le vamos a poner tornillos vamos a agujerear la pared, vamos a salir de acá, ya vimos que no hay ninguna caja, nada de cañería y vamos a poner una caja de superficie, con dos tomas, cambre, esto es cambre compramos en Electro Universo, un medio quilombo con material, soledad en dos tapas, ya entendió mal y yo no revisé, por ejemplo Dauguri, ustedes saben que compran Dauguri y más te muestran, en el momento que te van a embolsar, en cambio acá me dieron todo en la bolsa y yo no, cometí el error de no sacarlo y revisarlo, pero igualmente muy buen lugar Electro Universo Bueno, y ya que estamos, bueno, vamos preparando otras tapas que tenemos que poner les digo, yo intenté comprar la Cicra Silai, igual el cliente quería esta y no tenía Cicra Silai que le dije que era igual, pero no, entonces, había las dos parrilladas, estas dos, ahora debe hacer notarse el sistema vampiro, por ahí después hago otro video, el vampiro es que el cable puede pasar otra vez y no hay que cortarlo o derivar desde el cable, muerde el cable, obviamente no muerde el cable, vos tenés que abrir la vaina, no vas a hacerlo sin abrir la vaina, pero estamos con esto, así que bueno, acá tenemos que cambiar este módulo, este que se rompió, se rompen bastante los módulos de punto y combinación de cambres y los 21, eso es lo que vi, cable, cable canal, y bueno, estos son para otra parte del trabajo, después hago un video junto con esas luces, por ahí hago otro video, así que esto lo separamos, hacemos solamente lo que vamos a usar acá, ahora estamos con tensión, ahora estamos con tensión, esta creo que prende eso, están buenas las tapas, estas que salen fácil, ven, hay unas exudes que usé, la fábrica se comunicó conmigo por unos videos, te haría bueno invocarlo, gracias, este, me invitaron a la fábrica, me regalaron un montón de tapas, que una vez que ponía el marco, mejor dicho, de la tapa, era muy difícil retirarlo, muy difícil, es muy difícil, es un video, no es mi intención criticarlo, las teclas son buenas, tomas muy buenas, las teclas también, el marco un poco al menos, algunas se despintan cuando son, porque me regalaron, doradas y plateadas, no la blanca, la blanca digamos es la más común, ¿no? Bueno, sacamos la tapa, recordemos que estamos con tensión, desastre, horrible, 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 se la van a fondo para mostrarle, tengo que cortar, me queda dos pisos, no, un piso abajo en el fondo, voy a ver si lo puedo reemplazar sin cortar, ahora voy a dejar el celular acá, de paso, bueno, les digo, ustedes no lo hagan, ustedes siempre corten la luz, es solamente para mostrarles, llegado el caso, como se hace, pinza de punta, para sostener el cable, aflojamos, lo retiramos, cable paralelo usado, el cable paralelo no habría que usar para esto, nosotros necesitamos sacar los dos, ¿para qué?, para cambiar el, este, ¿cómo se llama?, punto de, no es combinación, yo pensé que era combinación, les digo, está tomado ahí desde el toma, ahora con mucho cuidado, como pueden ver, vamos a ver si está grabando esto, grabando, ahí está grabando, con mucho cuidado tenemos que sacar el módulo, acá, mordiendo a un lado, apretamos, deluto y apretamos, ahí sale, tendría que salir, un, dos, ahora este mismo, lo vamos a parar donde vea el otro, yo compré combinación, pensé que era combinado, no era combinado, fíjense que es más antigua, ¿qué es?, escambreo, siglo XXI, miren, siglo XXI, miren, siglo XXI, sin embargo, ahí calzó, bien, pensé que no calzaba, está medio complicadito esto, acá tiene tensión, para invocarlo acá, vamos a hacer todo lo posible, levantamos bien esto, para introducirlo, vamos a 67, vamos a retorcer bien la punta del cable, Finito el cable de uso de alentamiento Que es de iluminación No, no es de iluminación Porque hay un toma Cosas de instalaciones viejas Doblamos bien esto Y vamos a entrar por abajo Ven así No sé si lo estoy mostrando bien Voy a poner del otro lado El celular Como les decía Tomamos de a uno los cables Y conectamos uno acá Ahora que me puse este lado Lo estoy mostrando Vamos de nuevo a cambiar De lugar Acá me parece que va a ser mejor Con la pieza aislada Los cables alejados Metemos uno primero ahí Nunca me gustaron Las borneras de cambre de los puntos Lo trocemos bien Para que entre Me gustaron porque siempre me resultaron Muy chiquitas Muy, muy chiquitas Para meter el cable pelado Ahí está Ahí me entró Lo sostenemos Apretamos 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 bien Ya que está Revisamos los otros también Siempre por pasar Que se aflojen No tiene tierra La instalación Igual del toma De estos cables Vamos a tener que salir Con 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 otros dos Entonces este video Lo voy a terminar Acá Que finito Este cable Por Dios Bien Con dos pinzas Me lo dejó Una para sostener Y otra para Doblar Ahora sí Lo he ido A la bornera Como es muy finito El cable Me parece que Vamos a tener que cortar La luz Vamos a pelarlo Un poquito más La punta De esta Ahí ven Ahí ven Con todo el uso De Todas las herramientas Aisladas No sé si estará Grabando bien Y ahí Si lo metemos En la En la bornera Si fuese Solamente Un poquito Más grande Sería una alegría Para El electricista Que las borneras De cambre Sigan un poquito Más grandes En lo que es Efectos ¿No? Bien Ahí Apretamos Bien A ver Que es lo que maneja Esto Bueno amigos Les mostré Cómo Reemplazamos Un módulo Sin cortar La alimentación Con mucho cuidado Con herramientas Adecuadas Ustedes no lo hagan Corten la luz Estoy mostrando Para mostrarles Cómo lo hago yo Cómo se puede hacer Bueno Esto lo vamos A Después En otro video Este cable Lo vamos a cambiar Hasta ahí Debe ir Y no encontramos Qué prender Lamentablemente Así que un poco Al ver Hacia dónde van Nos vamos a dar cuenta Porque es un circuito muerto Que no sé por qué tenía Un módulo conectado Vaya a saber ¿No? Y ahora Vamos a terminar este video Vamos a seguir Con el tema En otro video De poner un cable De canal Agujerear la pared Poner de este lado Esta caja Con un Toma Así que Gracias por ver mi video Y los espero En el próximo